Música Se presentaba en las inmediaciones del área de deportes del Ayuntamiento de Motril lo que será la octava edición de la Carrera de la Mujer. Será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La marea rosa preparada para el próximo 6 de octubre a partir de las 10 de la mañana dar colorido a toda nuestra localidad con un circuito muy parecido al de las ediciones anteriores donde lo que siempre prima es la festividad deportiva de este día. Por parte de la organización de esta carrera, el Centro Deportivo Time, hablaba su directora técnica Elena Rodríguez. Bueno, en principio la carrera se acelera el 6 de octubre, domingo 6 de octubre. Comienza a las 10 de la mañana y la salida será desde el Centro Deportivo Time. El recorrido será el mismo de años anteriores. Empezamos en calle Galicia, giramos hacia Ronda de Levante, calle Cueva, avenida Andalucía y avenida Salubreña. Un poquito más adelante de la oficina de correo de Motril, giramos y volvemos hacia el mismo punto de partida, al Centro Deportivo. La carrera para la inscripción, las inscripciones han comenzado ya, desde ya podemos inscribirnos en esta carrera. El precio sigue siendo el mismo de años anteriores, son ocho euros, que se destinan para la Asociación Española contra el Cáncer. Con esta inscripción, como ya sabemos, podemos tener la opción de la participación, solamente la colaboración. Hay personas que no quieren participar porque no pueden andar o porque no están en un momento posible y también pueden hacer esa parte de donación. Se regala una camiseta, ¿vale? Como obsequio de esa inscripción, la famosa camiseta de la carrera de la mujer también se consigue y es importante. Luego es la marea rosa, como lo llamamos, todo el mundo con sus camisetas y es un momento súper bonito por las calles de Motril. ¿Qué más contaros? A través de las inscripciones las podemos hacer tanto de forma online, a través de la página web de Cruzando la Meta, como presencialmente en el Centro Deportivo. Os animo a todos a participar, ¿vale? Es muy importante, aunque se denomine carrera de la mujer, pero realmente es una carrera que es para todo el mundo. Para niños, mayores, adultos, con el perrito, con el carro del bebé. Es una carrera para que todos disfrutemos, para que lo pasemos bien, para apoyar. Por supuesto que al final eso es lo que importa, apoyar esta causa y que entre todos podamos ayudar a conseguir muchas mejoras para esta enfermedad. Como parte técnica de la carrera, a nivel de categoría, hay muchas categorías, se puede participar desde categoría absoluta, categorías inferiores y también tenemos la parte de colectivo. Es muy importante, es la parte divertida. Pues se crean grupos, se crea una competición muy sana y muy divertida para ver quién es el que consigue más inscripciones para esta carrera. Y obviamente luego se le da un reconocimiento a esa empresa o a ese colegio, a esa asociación, a ese club. Así que os animo, por supuesto, a participar todos, tanto individualmente como en equipo. ¿Qué más comentaros? A nivel de patrocinio y colaboración, por supuesto que si todas las empresas que estén interesadas en mostrar su granito de arena y participar en esta carrera, pues obviamente son todos bienvenidos. Todo aquel que quiera puede encontrarme a mí personalmente en el centro deportivo o preguntar por cualquiera de las organizaciones de la carrera y estaríamos encantados de que participéis con nosotros. Así que desde ya os animo a participar, las inscripciones, realizarlas antes del 1 de octubre, a través de la página online de Cruzando la Meta o presencialmente en Time Centro Deportivo. Por su parte, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Pilar García Burel, hablaba una vez más de la necesidad de colaborar con esta asociación. Y pues como ha dicho Elena, yo voy a agradecer sobre todo al Centro Deportivo Time que fue la iniciativa de esta carrera, al área de deporte, al ayuntamiento, a todas las empresas colaboradoras, a la gente sobre todo, porque gracias a esto pues saben que están salvando vidas. Porque la Asociación Española contra el Cáncer ha dado ya más de 750.000 euros en programas de investigación. Y gracias pues a estas iniciativas y a estos eventos que se hacen, pues podemos seguir ayudando sobre todo a la calidad de los enfermos que están pasando por la enfermedad, porque tengan mejor calidad de vida y sobre todo también los familiares que tienen pues ayudas psicológicas y todas las ayudas que necesiten cada cual, porque hay muchos tipos de ayudas. Hay gente que se quedan sin trabajo y se le dan pues ayudas económicas también, ayudas de pisos, de acogidas y en fin, muchas ayudas que la gente no sabe. Bueno, tenemos un teléfono gratuito las 24 horas del día que es el 900 100 036, que es Infocáncer, pues ahí también te derivan, cada uno llama a la hora que te encuentres mal o lo que sea, que te van a atender las 24 horas del día y es también un proyecto ahí que se está, que va muy bien, muy bien, porque ahí lo derivan precisamente cada uno lo que necesite. Y decir eso, pues que aquí estamos, que agradecemos que se apunte la gente, porque vamos a pasar un día de deporte bueno, que también es bueno para la salud, que eso también influye mucho en la enfermedad, deporte, salud y alimentación, va todo de la mano. Así que animad a la gente y que se hagan su inscripción y que nos vemos el día 6 allí. Toda una auténtica fiesta para el mundo del deporte para ese 6 de octubre. El concejal de deportes, Daniel Ortega, también así lo manifestaba. La carrera de la mujer, en este caso su octava edición, al cual quiero agradecer a Centro Time por el gran trabajo que hace año tras año con esta carrera. Una carrera que, a pesar de que la organice Time, creo que la área de deportes la acoge también con unas ganas enormes, porque al final prácticamente la hacemos también nuestra, porque sabemos el motivo por el cual se hace esta carrera, al cual quiero agradecer aquí a su presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, el gran trabajo que hacen con todos los pacientes de cáncer, que por desgracia cada vez son más las noticias que llegan de amigos, familiares con este problema tan grande. Y no solamente en el trabajo de la investigación, sino un trabajo también muy importante, que es de llegar a su familia a nivel psicológico, porque es verdad que muchas veces las familias sufren también el hecho de que, por desgracia, llegue la noticia a una casa de que ha llegado la enfermedad a uno de sus familiares. Por tanto, quiero agradecer el grandísimo trabajo que hacen y, sobre todo, quiero animar a la gente a que, como lo hacen todos los años, porque es verdad que Motril se tira a las calles este día. La marea rosa, esa camiseta que dan con esta inscripción de tan solo ocho euros, que la ves prácticamente durante todo el año a los motrileños y motrileñas, síntoma de que ha participado muchísima gente. Pero, bueno, el hecho de que este 6 de octubre nos volvamos a ver allí, que disfrutemos de la carrera, tanto andando, corriendo, con familia, con carricoche, como sea, al final esto es una carrera para colaborar. Está claro que el deporte es muy importante para cualquier enfermedad, pero, bueno, al final probablemente el motivo deportivo sea al menos, sino este el motivo es de colaborar. Y de que cuanto más gente estemos, pues más se podrá colaborar, más se podrá estudiar y más pronto podremos tener mejores noticias de que gran parte de la enfermedad vaya desapareciendo. Y, por tanto, nosotros desde el área de deporte seguimos empujando con fuerza con actividades de este tipo, actividades que vengan también no solo a crear un evento deportivo, sino también a colaborar y estaremos presentes siempre en todas ellas. Y nada, motrileños, motrileñas, por favor, lo pido que vengáis, los que no vayáis a correr, que os apuntéis también, que la camiseta suele ser preciosa y no puede ser de un color más bonito como Airfusia, que probablemente sea uno de mis colores favoritos. Pero, claro, en este caso, la verdad que eso, animo a todo el mundo que colabore de la manera que pueda, porque al final es muy necesario. Y nada, que muchas gracias y nos vemos el día 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en la puerta de Time Centro Deportivo. ¡Gracias!